Cada cumpleaños se encierra una historia. Estos han sido 10 años de aprendizajes, innovación pedagógica y muchos cambios. Darnos a conocer con nuestros profesores y lograr su reconocimiento fue uno de los principales retos que afrontamos, pero logramos superarlos con éxito. Es gratificante ver cómo nuestros profesores, después de haber pasado por los programas de Comunidades de Aprendizaje Docente, Laboratorio Pedagógico, Transformación de Curso y el Concurso de Innovación Pedagógica, han reflexionado sobre su práctica de aula. CEDU siempre nos dio una caja de instrumentos que fueron efectivos, fue más formadora, integral, impactante. Ellos nos enseñaron herramientas actualizadas en las cuales podíamos ser más competitivos en nuestra sociedad. La tecnología cambia muy rápido. Lo más importante es que no perdamos de vista el sentido pedagógico que le damos. Como CEDU hemos recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional como Telescopy y SEDA. Incluso fuimos destacados en el último informe de reacreditación de la universidad. Pero para nosotros el mayor logro de estos 10 años es el reconocimiento de nuestros profesores, quienes son nuestra razón de ser. No todas las universidades tienen la fortuna de tener un equipo de profesionales como los que tenemos nosotros en el CEDU. Y creo que es significativo ver cómo podemos contar con ese apoyo. Nuestro mayor reto es y siempre será lograr que el centro sea pertinente para todos los profesores de UNINOR. Yo siempre he dicho que el CEDU ha sido esa institución que es la universidad de los profesores. Cada uno de ustedes ha sido parte de estos 10 años, donde la innovación pedagógica y el aprendizaje de los estudiantes han sido los protagonistas. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias!